El ejido Acatellahualco, ubicado en el municipio de Aguacuotzingo Guerrero, obtuvo la certificación de 527 hectáreas por haber cumplido satisfactoriamente con la Auditoría Técnica Preventiva a su Programa de Manejo Forestal No Maderable para el Aprovechamiento Sustentable del llamado Maguey Papalote, con el que se elabora el mezcal. Con este certificado se reconoce la importancia de salvaguardar los recursos del bosque y la participación de las personas dueñas de los terrenos forestales en los procesos voluntarios de certificación, obteniendo también beneficios como bienes y servicios del bosque a corto, mediano y largo plazo, mayor gobernanza y organización administrativa, mejores mercados para los productos maderables y no maderables derivados del bosque, puntos adicionales en los procesos de calificación para efectos de ser persona beneficiaria en los programas de apoyo que opera la Comisión y autorización automática cuando se solicite a la Secretaría el aprovechamiento de recursos forestales en los términos de lo establecido en el artículo 59, fracción 1, 2 y 3 de Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Tú como ellos, participa en los procesos de certificación. Si deseas conocer más acerca de los instrumentos de certificación forestal, visita la página oficial de la Comisión Nacional Forestal. Infórmate.